Música Yo sé que soy querido y arrogante No soporta menos que pudo pa' delante Soy honesto y largo de portarme bien Por mis amistades siempre estoy al cien No me gusten porque pueden encontrar Y también me sé portar mal Música Los favores yo se los pido a Santura Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi amar Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos En la cual si no me gustan mis tatuajes No me importa estar quedando bien con nadie Me he arriesgado y me ha tocado ganar De las cuentas de la mesa me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Yo soy ángel de billar Un abrazo mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Pues que venden ese bancho de pintura Que en las calles también me las mineduras Yo también voy a olvidar de la pobreza Que deje allá en Zacatecas Dame colección y me he mejorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me graben la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el cordillo de mi espada Para recordar a él Todos estos son sus oros, padre mío Yo seguí tus brazos desde el río frío Ahora a mí también me han tocado enseñar En la vida sé que me quema callar Que de ti yo no soy antes de ni un árbol Yo soy ángel del billar 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 Yo soy ángel del billar